Lo mejor del jazz mundial con Chucho Valdés, Herbie Hong Kong, Marcus Miller, Esperanza Spatlin o Cassandra Wilson, hizo vibrar La Habana convertida en la capital mundial de ese género, que constituye un lenguaje universal de paz, unidad y entretenimiento entre culturas. El Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, se convirtió en el escenario de un concierto único celebrado con motivo del Día Internacional del Jazz, declarado por la UNESCO, que reunió a medio centenar de artistas de renombre internacional, que entre todos alcanzan una nómina de más de 60 premios Grammy. El maestro de ceremonias, el actor y cantante Will Smith, que se atrevió a decir unas palabras en español. I want to say, buenas noches a mi gente linda de Cuba. Estoy muy contento, estoy muy muy contento. Guapo, gracias. Las leyendas vivas del jazz pusieron la guinda al espectáculo al tocar juntos el conocido tema Guantanamera, una de las melodías más conocidas del son cubano. Los estadounidenses Cassandra Wilson, Esperanza Spatlin y Kurt Ellin, la coreana Jun Sung Na, el cubano Bobby Carcassés, el brasileño Ivan Lins, el camerunés Richard Bona y el tunecino Dafter Yusef, pusieron voz a esta inédita fusión musical que levantó a todo el auditorio de sus asientos.